Música Está usted escuchando hoy en Cara a Cara un programa dedicado a la educación, pero hay un plan, hay un proyecto que está llamando la atención, es el de la enseñanza y de idiomas extranjeros en una escuela secundaria, una escuela secundaria técnica de la zona metropolitana de Guadalajara, en donde debe haber 800 alumnos, Juan Luis, los que están aprendiendo, que están participando en la programa. A 300. A 300 en esto. A ver, Benjamín, dinos qué trascendencia tiene esto, qué importancia, qué impacto tiene. Bueno, antes les hice una pregunta, Juan Luis, respecto a los otros idiomas. Yo he estado en algunos eventos con mucha alegría y orgullo, sobre todo cuando fuimos a reconocerlo frente a su comunidad educativa, porque una vez que se entra el premio también vamos a la escuela a decirles, mira, este es tu director y es de tamaño 10. Los muchachos hicieron discursos en los cuatro idiomas, francés, italiano, inglés, y en esa lengua maravillosa que hablamos los mexicanos español, ¿no? Entonces, te hablará ahorita Juan Luis del italiano, también tienen alianza con Italia y del inglés con el prolex. Y tú me preguntabas, ¿qué impacto tiene esto en el aprendizaje? Primero, las lenguas favorecen el encuentro del niño y del adolescente y del joven con el mundo. La educación tiene que ser para la vida, no solo para asimilar un número de conocimientos y pasar un examen. Es para aprender a vivir. Entonces, aproximadamente el 70% de la investigación mundial en ciencias duras está en lengua inglesa, en el idioma inglés. Entonces, abrirle a un joven la enseñanza del idioma inglés o de otras lenguas como el francés, la lengua franca, les abren posibilidades al mundo del conocimiento que los demás que solo hablamos la lengua española no vamos a tener. Solo por ahí te lo digo. La otra es que profundice los canales neurales para los procesos de aprendizaje, favorece el desarrollo de la interacción humana y aumenta entonces competencias de convivencia, de relación, establece posibilidades para acuerdos de la paz. El idioma, de entrada, se convierte en una disposición a la otredad, porque estoy aprendiendo de otra cultura, de otro pensamiento. Entonces, claro, aprender otro idioma impacta el derecho a aprender. Inclusive, aprender otra lengua tendría o debe ser parte del derecho a aprender. En México, desde 1929, dentro del programa de estudios está reconocido la enseñanza de otra lengua como parte de nuestro sistema educativo. Los niños acreditan la enseñanza del inglés en secundario y bachillerato, pasan la materia, y los propios maestros y los alumnos en otras escuelas lo reprueban en las pruebas que se han hecho estandarizadas. Entonces, yo aplaudo que se haga esta iniciativa. Jalisco está caminando para allá del estado. El maestro Francisco Inés ya trae un proyecto para, primero, nivelar a los maestros de enseñanza del idioma inglés en secundaria y luego certificarlos en procesos de enseñanza, porque no es lo mismo hablar que enseñar. Y en eso, un gran reconocimiento aquí a la escuela. ¿Qué sigue después de que terminan este ciclo de enseñanza de idiomas extranjeros para los muchachos? Bueno, es una elección vocacional, porque tienen que llevar el acompañamiento de la familia y de ellos, pero definitivamente la pura enseñanza del idioma les va abriendo perfiles de expectativa de vida. A mí me tocó colaborar en una investigación con una fundación que se llama Axios sobre habilidades de protección ante condiciones de riesgo, como factores a inicio de la actividad sexual temprana, consumo de drogas y violencia. El factor protector más importante no fue la familia ni la escuela, fue el proyecto de vida. Yo creo que el hablar una lengua, te abre un horizonte enorme hacia el proyecto de vida. Cuando a un chico le das un sueño, no lo paras. Benjamín, ¿qué seguimiento le dan a un muchachito de estos que ya pasó una etapa importante de su enseñanza? Bueno, es una pregunta para Juan Luis, porque nosotros no damos ese seguimiento, sino acompañamos los procesos. Bueno, pues es interesante la pregunta, pero el 19 de diciembre de 2015, tuve la fortuna de reunirme con 23 alumnos que egresaron de las primeras generaciones y ahora eran ya profesionistas. Estoy hablando que comenzamos el proyecto 2004-2005. Y con qué satisfacción les tendría a ver, ahora pueden hablar en francés, ahora pueden hablar el inglés, ahora pueden hablar el italiano y otros estaban estudiando alemán. Entonces, muchos alumnos se han ubicado porque una llave hacia el mundo son los idiomas. Entonces, estos muchachos que ya son ahora profesionistas, una alumna me presumía que hizo, para hacer su servicio social, lo hizo en la Cámara de Diputados y la seleccionaron porque ella podía dominar 3 o 4 idiomas. Pero ahí hablan difícilmente español. A lo mejor. Pero se relacionan con extranjeros. Sí, sí, también. Ah, bueno, ándale, pues. Bueno, correcto, sí, 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 perdón por la discreción. Bueno, pues, la alumna, pues entonces estaba feliz porque en el lugar que estaba ocupando fue seleccionada. Pues así me siento yo cuando me seleccionaron los de mexicanos primero como un buen director, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos luchamos por ser los mejores, pero los hechos son los que tienen que hablar. La sociedad tiene que hablar por ti. Y nuestra escuela es muy reconocida ahorita por el medio social. Véjame. Fíjate que en el CESJAL, el Consejo Económico Social, que ya está haciendo cambios muy importantes en nuestro estado, una de las preocupaciones más importantes que tiene la organización, podemos platicar con el presidente y algunos de los socios, es la difusión de un programa súper profundo y radical en el estado para la enseñanza y habla del idioma inglés por las oportunidades profesionales para los muchachos, porque sí hay empleo, pero el empleo requiere como un elemento calificado la lengua. Y no solo para que hables. Imagínate, para leer un instructivo, para el manejo de una máquina de alta tecnología, un chico con habilidades tecnológicas que no habla el idioma no puede accesar esa plaza laboral. Entonces también se convierte en una oportunidad profesional el tener una lengua extranjera. Claro. En este caso, ustedes terminan ese programa en la secundaria y los muchachos a qué nivel llegaron? Normalmente llegan al nivel de B1. Por ejemplo, el año anterior el secretario de Educación regaló la certificación en Cambridge en inglés para los alumnos de tercer grado de las escuelas. Y de los 300 que nosotros mandamos, 172 alumnos quedaron en B1. Entonces, todos esos chavos van a seguir sus estudios terminando la secundaria en las universidades o a las preparatorias o escuelas que se dedican a promover las lenguas extranjeras. Finalmente, bueno, pues ya están encaminados. Nosotros les perdemos un poquito de la vista. Por el tramo en que pasa, ¿no? A medida superior. Pero cuando menos llevan las bases para poder ir a cualquier parte del mundo y a defenderse con el idioma. Director, ¿sabes de algún caso de tus alumnos egresados que hayan ido a capacitarse, a seguir estudiando, a explorar nuevos mundos, no solo a Norteamérica, sino por ejemplo a Europa? Sí, claro. Es más, nosotros con la Alianza Francesa, con la Embajada de Francia, comenzaron a los alumnos a los intercambios y fueron cuatro alumnos. Y yo también en 2007 alcancé un viaje y estuve allá un buen tiempo, pues 15 días en París. Pero a través de la Secretaría de Educación, ayer anterior me llamaron para solicitarme un maestro de la escuela que fuera de física, matemáticas y que hablara el francés para mandarlo a un curso a Francia por un mes. ¿Y a cuántos propusiste? Nada más uno, porque es el que me pidieron. Pero quiero decir, ya está dando producto nuestro proyecto. ¿De dónde sacas, director? Respóndeme después de una pausa. Pero ¿de dónde sacas a los maestros para que enseñen a los alumnos las lenguas extranjeras? ¿De dónde sacas pausa?